¡Hey! ¿Qué onda banda de Rezaca Futbol? Bienvenidos a un nuevo video en este bonito canal Y en esta ocasión hablaremos sobre mi novia Alex Morgan Así es, de la jugadora más hermosa de todo el planeta Y bueno, si ustedes es la primera vez que vienen a este hermoso y sexy canal de Rezaca Futbol Los invitamos a que se suscriban Y bueno, también activen la campanita para que YouTube les notifique cada que subimos nuevo video ¡Venga! ¡Vamos ahí! ¡Venga! Su nombre completo es Alexandra Patricia Morgan Pero para los cuates, solamente Alex Morgan Ella es una futbolista estadounidense reconocida por ser una de las mejores jugadoras en el fútbol femenino mundial Y además, una de las más hermosas Pero también dueña de mis quincenas Alex nació el 2 de julio de 1989 en Diamond Bar, California Y es hija de Pamela S. Morgan y Michael T. Morgan Alex siempre mostró interés por la actividad física y el deporte Pero solamente hasta los 14 años empezó a jugar fútbol Después de terminar sus estudios básicos, en el año del 2007 Ingresó a la Universidad de California a estudiar Economía Política Por medio de una beca deportiva que se le otorgó Comenzó a entrenar en el equipo de los California Golden Birds En donde fue goleadora en su primer año de carrera Tras haber anotado 8 goles Ella continuó jugando con el equipo de los Osos de Oro en el 2008 Temporada en la cual anotó 9 goles ¡Así es! ¡Más goles que el Chicharito! A pesar de estar ausente parte de la temporada Debido a los compromisos de la selección nacional de los Estados Unidos Sub-20 El debut de Alex se dio durante el campeonato Sub-20 femenino con CACAF 2008 Celebrado en Puebla, México Donde anotó su primer gol internacional contra la selección de Cuba Alex Morgan fue convocada al equipo Sub-20 de Estados Unidos femenino El cual compitió en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2008 Celebrado en Chile En la competencia logró anotar 4 goles en el torneo Los cuales fueron un gran aporte para que la selección de las barras y las estrellas consiguieran dicho título También ganó la bota de bronce como tercera máxima anotadora del torneo Y el balón de plata como segunda mejor jugadora de la misma competencia Con la selección mayor apareció por primera vez como suplente en un partido frente a México en marzo del 2010 Su primer gol con la selección de Estados Unidos lo marcó en octubre de ese año En un partido ante China el cual finalizó uno a uno Tras haberse graduado el 14 de enero del 2011 Alex Morgan fue la primera en la lista del draft de la Women's Professional Soccer League Siendo escogida por el club venezolano en Inglaterra Western New York Flash Donde logró debutar en el fútbol profesional femenino Con su nuevo club logró obtener el primer lugar de la temporada regular y el campeonato en ese mismo año Alex Morgan fue la jugadora más joven en la nómina de la selección estadounidense Para afrontar la Copa Mundial Femenina de la FIFA en el año del 2011 El 13 de julio anotó su primer gol en el Mundial Femenino en el partido de las semifinales contra Francia En la final del torneo ante Japón anotó el primer gol y dio la asistencia para el gol Con el que igualaron el marcador a dos goles Estados Unidos fue subcampeón Esto tras perder en disparos desde el punto penal Ay descuida Alex que la vida como el fútbol dan segundas oportunidades Además aquí tienes mi hombro para llorar Yo te consuelo tranquila A principios del 2012 la Women's Professional Soccer League Suspendió operaciones debido a dificultades legales Por lo que Alex Morgan se unió al Seattle Saunders Women para afrontar esa temporada Por allá del 2012 Alex Morgan Chiquita Bebé Formó parte de la lista de convocadas para participar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 Donde la selección de Estados Unidos logró ganar la medalla de oro Tras vencer el 9 de agosto a Japón por un marcador de 2 a 1 Alex contribuyó con 3 goles en 6 partidos jugados Ese mismo año fue nombrada como la atleta femenina del año en Estados Unidos En pocas palabras Rezacababies ya era bien cotizada Es más ya no aceptaba a ir a los tacos de la esquina conmigo Qué triste Asignada para formar parte del Portland Thorns FC Junto a su nuevo equipo logró la primera posición del torneo local Además fue la goleadora con 8 tantos y dio 5 asistencias El 26 de octubre del 2015 Alex Morgan fue transferida al equipo Orlando Pride Y fue convocada para disputar el mundial femenil en Canadá La cual su país ganó de manera satisfactoria Y nuestra amada Alex marcó un gol en 5 partidos jugados Para el mes de diciembre del año 2016 se anunció que Alex Morgan firmó un contrato Para jugar en la Ligue 1 de Francia con el Olympique de Lyon El 1 de junio del 2017 la futbolista logró ganar la Women's Champions League Tras vencer en la final al PSG Actualmente Alex Morgan juega en el Orlando Pride Y ya le voy a decir que se venga aquí a la casa y veamos los Atlas contra Veracruz juntos Para que sea así oficialmente la dueña de mis quincenas Y bueno banda de Rezaca Fútbol hasta aquí el video de esta semana La historia de Alex Morgan ojalá que les haya gustado Recuerden que ustedes nos pueden echar la mano regalándonos un like en este video Compartiéndolo con sus amigos Y bueno si es la primera vez que llegaste aquí Te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Y bueno banda de Rezaca Fútbol añadimos una nueva dinámica Y es que en el próximo video aparecerán los comentarios y saludos que quieran mandar Así que pues dejen aquí sus saludos Y bueno si se le quieren declarar a su crush están más que invitados Así que comenten comenten ya que van a estar apareciendo los comentarios en el próximo video de Rezaca Fútbol Nos estamos viendo banda ¡Woo!